Buen día, bienvenidos a mi taller ya en el número 4 de nuestra cómic de 2 de Salvat y pues vamos a continuar justamente con el frente, tenemos aquí las piezas del parabrisas que en realidad viene en dos secciones, lo que es el vidrio como tal y la goma, la botagua es que va alrededor tenemos la funda de la llanta de refacción, tenemos también los limpiadores, los limpiaparabrisas, la tornillería y tenemos algunas piezas pequeñas donde vienen tres soportes de la antena, que son estos que tenemos aquí y tenemos también los dos chisgueteros, los que avientan agua para los limpiaparabrisas y tenemos también aquí la antena así que empecemos con el ensamble del parabrisas, aquí no hay más que insertarlo en su lugar que esté todo alineado y simplemente entra presión y vamos a utilizar tres de estos tornillos, el PS26 para sujetarlo en su lugar ahí está ahora vamos a insertar los dos chisgueteros ahí está, no entra una presión simplemente viendo la orientación y ya con eso entonces ahora vamos a instalar los limpiaparabrisas dice que el limpiaparabrisas derecho es más curvado que el izquierdo entonces vamos a instalarlo aquí vamos a usar otro de los tornillos para fijarlo por adentro y pues nos podemos dar cuenta del que asiente bien sobre el parabrisas y si no pues estamos utilizando el incorrecto ahí está y ya quedaron alineados así que ya están así que ya están nuestros limpiaparabrisas vamos a tomar uno de los soportes de las antenas o de la antena más bien y vamos a meterlo aquí vamos a ver la orientación que debe de llevar porque esto va desde adentro vamos a meterlo aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que ambas piezas de la antena van a necesitar un poco de pegamento, deberían de entrar solamente a presión pero están un poco flojas. Pero bueno, al menos ahí se mantienen en su lugar. Así que ya que está la antena puesta en su lugar, vamos a poner simplemente la funda de la llanta. Y ya está. Bueno, pues ahí está. Como pueden ver, después de poner la funda salió volando la antena. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, pues aquí está. Son los primeros cuatro números. Es justamente el frente de la combi. Y pues a partir del 5 o del siguiente va a ser ya el inicio del armado del motor. Así que pues bueno, ese también lo vamos a hacer. Así que continuaremos aquí con el ensamble de nuestra combi. Gracias. Gracias. Gracias.